Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy viernes ya en el curso de Ciencia y Ambiente. Estamos en la tercera semana del cuarto bimestre. Vamos a continuar con las energías renovables. Que hemos ido trabajando hasta el día de ayer. ¿Se acuerdan? La energía solar. Ahora vamos a comenzar el día de hoy con las energías no renovables. ¿Ok? Estas energías pues nos van a ocasionar, sí, es cierto, una energía eléctrica entre otros tipos de formas para poder usarlo, pero a su vez van a contaminar y hacer daño. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre estas energías no renovables y por qué se les llama así. ¿Qué son las energías no renovables? Cuando hablamos de energías no renovables o energías convencionales, son aquellas fuentes de energía que se encuentran en las empresas no naturales, en cantidades limitadas, en las cuales una vez consumidas en su totalidad no pueden ser reemplazadas con facilidad, ¿no? Ya que no existe un sistema de producción o de extracción económicamente, ¿no? En pocas palabras, es algo que no se va a poder regenerar naturalmente otra vez. ¿Ok? Por eso se le llama energías no renovables. Fuentes de energía no renovables hemos visto, si recordarás, tenemos al carbón, al petróleo, al gas natural y a la energía nuclear. Estas cuatro fuentes son energías no renovables porque en algún momento se van a acabar, se van a agotar. Estas energías no renovables, tanto la energía del carbón que produce energía eléctrica, tanto la energía del petróleo que produce energía eléctrica como también energía para los vehículos y la energía del gas que también es una energía calorífica, ¿no? Como la calefacción que utilizamos para ello, estos tipos de energías no renovables se van a agotar y algo muy lamentable nos van a contaminar. Los recursos naturales no renovables son aquellos que si se usan en forma descontrolada, pueden desaparecer o extinguirse con el tiempo. Tanto las rocas como los minerales, el petróleo, el gas son ejemplos de recursos no renovables porque va a ocurrir o va a llegar el momento en el cual ya no vamos a encontrar más de esto. ¿Ok? Combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles, disculpen, pues estos combustibles van a venir o van a proceder de una descomposición tanto de animales como de vegetales por la cual va a producir este tipo de combustibles fósiles. Por eso se llama así, porque es a partir de la descomposición de animales y de vegetales que existieron hace mucho, mucho tiempo, tiempo, tiempo atrás. ¿Ok? Millones de años. Entonces, esta descomposición con el paso del tiempo hace que se forme tanto el carbón, el petróleo y el gas natural que nosotros conocemos. Entonces, miren lo interesante de la formación de estas energías no renovables a través del tiempo. ¿Ok? Y que se dan a partir de la descomposición de animales y vegetales con el paso del tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuentes de energía no renovables? Una de ellas es el carbón, que es una roca de color negra que se formó a partir de plantas y árboles muertos hace millones, millones de años. Por eso lo vas a encontrar bajo la superficie terrestre, ¿no? Y por ello se excavan minas para poder uno extraerlo, ¿no? Es de color negro, ¿ok? Y pues sirve como combustible y tiene un olor muy particular, no muy agradable, ¿no? ¿Y cómo lo utilizamos? Como lo mencioné, para combustibles, el carbón. Es un combustible que nos va a generar calor, ¿verdad? Quien lo ha hecho su, por ejemplo, su parrillita en casa, ha prendido su carbón y hace que genere calor, ¿no? Y hace que tú puedas preparar tu rico, tu rica carne, un pollito, ¿no? A raíz o a partir del calor que produce el carbón para que se cocine eso que estás preparando. ¿Ok? Pues bien. Otro de los recursos no renovables es el petróleo. El petróleo es una fuente de energía no renovable que obtenemos de los yacimientos petrolíficos, ¿ok? Estos yacimientos se deben a la descomposición de grandes acumulaciones, como mencioné, de restos de animales, ¿no? Por eso son de restos fósiles, de peces también y de vegetales, ¿no? Como las algas, reunidos en el fondo de los mares antiguos, ¿no? Y que ha pasado años y años, miles de años. Y esta descomposición ha dado pie a que se forme este tipo de energía, en este caso no renovable, que es el petróleo. El gas natural, otro de los recursos no renovables, conformado por metano y etano, que se encuentran asociados con el petróleo, ¿no? Son elementos que componen este gas natural, ¿no? Y que lo vas a encontrar en los yacimientos de gas. Los principales yacimientos están en Camisea, en el Cusco y en Aguaitía, ¿ok? Las reservas peruanas son enormes y para muy largo plazo. En la actualidad, este gas natural, nosotros lo utilizamos como energía doméstica para nuestras cocinas, ¿verdad? Entonces, va a ocurrir que pueda ser que se agote, sí. Como mencionaba uno de sus compañeros, no somos los únicos que utilizamos esto. Somos muchos en todo el mundo, ¿ok? Y con el pasar del tiempo, la mayoría de personas van a ir utilizando este gas natural, ¿no? Como energía doméstica para los hogares, ¿ok? Acá, por ejemplo, ¿no? Cómo obtenemos nuestro gas natural, ¿no? Bajo la profundidad, ¿no? Ahí ves las rocas que están en el suelo, bajo suelo, bajo tierra, ¿verdad? Y a profundidad vas a encontrar el gas natural y el petróleo también, ¿ok? Ahora, este gas es una fuente de energía no renovable formada por una mezcla de gases ligeros, el cual después tú obtienes este gas natural. Bien, chicos, y por último, la energía nuclear. El uranio es un elemento químico que extraemos de los yacimientos y de las minas y con el uranio se puede producir energía nuclear que más tarde se podrá transformar en energía eléctrica. Acá puedes ver en la imagen todo el proceso que realiza o que se da para que esta energía nuclear se pueda transformar más adelante en energía eléctrica, ¿ok? Ya hasta acá, chicos, hemos visto lo que es las energías no renovables, ¿no? Y una recomendación sería que con el paso del tiempo se deje de utilizar este tipo de energías no renovables porque dañan y contaminan nuestro planeta. Y damos puntos a favores y levantamos la manito en poder utilizar energías renovables como las que hemos visto, la energía eólica, la energía hidráulica y la energía solar, que son naturales, son inagotables y que son amigas con el medio ambiente porque no las contaminan. Ok, chicos, hasta acá, nos vemos, cuídense mucho, bye, bye.